Hola, soy Vanessa Castañeda Rodríguez, mi compañera Lucero Rodríguez Castañeda. Nosotros venimos del Colegio de Bachillerato Tecnológico Europeuario Nº 285, Escuela Joaquín Amaro Domínguez. Nuestro reportaje es sobre los daños ocasionados en la comunidad del Cerrito del Agua. Como podrán ver, aquí en Cerrito del Agua, fue uno de los principales problemas el estancamiento del agua. La agua acumulada en este tanque es demasiada común, como se muestra. También, otra de las cosas fue la escasez de agua. Como podrán ver, allá se encuentra una madre de familia lavando en una noria. Vamos a pedirles al cliente. Hola, buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Venimos a pedirle una breve opinión sobre lo que le pareció el desastre aquí en la comunidad del Cerrito del Agua. Pues, primeramente, lo único que les puedo decir es que hubo de las dos situaciones, las calles están muy... Hay escasez de agua. Inclusive en el Cerrito del Agua ya teníamos 15 días que no teníamos agua. Y debido a este motivo, nos vemos en la necesidad de acudir a los pozos, a lavar la ropa. Y los pozos ya casi no cantan con agua porque nos están... Nos están pidiendo para todo. Pues, así andamos, así es. Ya no tenemos ni vacía, no vamos en las vecinas. O como podemos. Pues, es muy cansado. Esperemos que las autoridades tomen en cuenta todo esto para que nos ayuden a solucionar el problema. La verdad, es muy cansado. Ya estamos cansados de estar de aracos. Bueno, esa es la opinión sobre los desastres de la señora. Como podrán ver, ya nos dio su punto de vista y, pues, el punto es muy crítico. Y como podrán ver, aquí está la señora con su ropa donde estuvo lavando toda la mañana. Por falta de escasez del agua. Como aquí se mira, todo el gran estancamiento ocasionado debido a que las señoras, bueno, tienen que tirar el agua. Por falta de la escasez de agua. Y aquí es donde está la señora lavada, lavó su ropa. Y aquí es donde ya terminó, pero estuvo toda la mañana lavando. Bueno, y pues, ese fue nuestro gran reportaje acerca de los desastres ocasionados en el territorio del agua. Muchas gracias.